Dime como no te pienso Si cuando fui a ver como estaba en el momento no estaba Dime como no te pienso Si cuando me llevo el mensaje yo te hacía feliz Dime como no te pienso Si es mi sueño, aquí apareces y ahora eres Recuerdo, dime como no te pienso Mi corazón está perdido, no pensé que fuera en serio Hasta ahora, ¿qué te pienso? En las fotos antiguas, donde por fin sonreía Dime como no te pienso Si todo el que conoco pregunta como no llevo Dime como no te pienso Si a diario me ha preguntado lo que hacía con tu vida Dime como no te pienso Dime como no te pienso Si cuando ella se caía yo le contaba de ti Dime como no te pienso Si te puedo 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 no te pienso Dime como no te pienso Gracias por ver el video.